En esta ocasión vamos a explicar cómo acceder al libro web de Santillana. Va a ser el libro del profesor de francés. Tenemos aquí la dirección en la que podemos ver el libro, le damos a copiar y vamos a ir al navegador y a pegar la dirección. Accederemos a la web de entrada del libro que nos pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Este nombre de usuario y esta contraseña nos la tiene que dar el representante de la editorial. Nosotros tenemos aquí tapado los datos por seguridad. Ahora vamos a ir al navegador, lo vamos a pegar, vamos a hacer lo mismo con la contraseña, vamos a copiar y vamos a ir al navegador y vamos a pegar. Bien, le damos a entrar y nos aparece una ventana emergente que dice si queremos que recuerde la contraseña, mejor que no. Bien, aquí aparece el libro que queremos consultar y aquí están todas las lecciones del libro. En nuestro caso, vamos a ir, por ejemplo, al módulo 1. Mientras carga, vamos a ir viendo las distintas actividades que tiene esta lección. De nuevo se abrió aquí una ventana emergente, arriba. Tenemos que decirle que nos deje siempre activar las ventanas emergentes. Y ahora sí, podremos ver las actividades del profesor. Mientras están cargando, bien, ya sale. Podríamos estar viendo otra página, pero bueno, en este caso ya vamos directamente, probamos la primera. Escuchamos el contenido. Bueno, y aquí dejamos ya nuestra introducción de cómo utilizar y cómo entrar en el libro web de Santillana de Francés. Gracias.